Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en TaiAnime analizando MaguaRupen Windrum MaguaRupen Windrum es uno de esos animes que uno no sabe muy bien cómo comentar de hecho llevamos bastante tiempo dándole vueltas a cómo hacer este análisis y al final nos hemos decidido, aunque no sabemos qué tal va a salir la cosa, pero bueno MaguaRupen Windrum es una de esas series caóticas, enrevesadas, abstractas, muy raras Es una serie rarísima, la verdad que es una serie rarísima Muy interpretable Sí, muy interpretable que yo creo que va a quedar casi a cómo la interprete cada uno y cómo la pueda disfrutar cada uno Pero vamos a hablaros un poquito de qué va esta serie, por qué es tan rara Pues se centra en la vida de tres hermanos, dos chicos y una chica que viven sin sus padres por ciertos motivos familiares pues viven ahora mismo ellos tres solos en una casita muy bonita y la historia empieza cuando a la hermana pues le detectan un cierto problema de salud y digamos pues que la situación de la hermana pues va a cambiarles la vida de alguna forma a este núcleo familiar de los tres hermanos que viven juntos y tienen que superar las adversidades juntos Bueno, hasta aquí parece que es normal, pero realmente esta serie no es normal La serie no es normal porque digamos que por una situación que ocurre acaban viviendo con tres pingüinos que solamente pueden ver ellos y que los demás no pueden verlos que son unos pingüinos que están locos Que la acabarán liando en un... Sí, o sea que al final vas a ver dos series paralelas Una es la vida de estos tres hermanos y otra serie de personajes que van a conocer Algunos muy interesantes que luego comentaremos Y por otro lado la serie de los pingüinos que están liándola por ahí al lado Están los hermanos siempre comiendo, haciendo la vida normal y tal A veces no tan normal, van a pasar cosas muy raras Pero por otro lado están los pingüinos liándola Que serán los que darán los momentos cómicos Exactamente y vamos a ver una serie por una parte súper cómica, súper divertida Y con... pues eso, con momentos muy entretenidos que terminas un episodio y dices Joder, pero qué locura ha sido esto, quiero ver otro Pero por otra parte vamos a ver una serie súper, súper profunda, súper metafórica Que al final es una historia sobre el destino y sobre el amor Que seáis capaces de daros cuenta que es una historia sobre eso Eso ya es cosa de cada uno, porque a nosotros nos ha costado Pero es cierto que es una historia muy profunda de amor sobre el destino Y no sobre el amor, digamos, el amor como se entiende Entre parejas o sí También el amor fraternal, el amor de la amistad, el amor familiar Es una historia de amor muy profunda, muy bonita Incluso del amor hacia la sociedad De cómo una persona entienda su vida, su forma de vivir, su forma de relacionarse con los demás Pero ver todos estos puntos es complicado Porque es una serie muy metafórica Que obviamente pues no vamos a espoilearos Os animamos a que la veáis Y pues si la entendéis tanto como si no, nos gustaría que lo comentaseis Vamos a pasar a describir un poco los personajes que están pues metidos en esta serie La historia de estos personajes se centra sobre todo en los tres protagonistas Que serán Himari, Kamba y Soma Que estos tres hermanos, como veremos, tienen personalidades muy distintas Pero que harán muy enriquecedora esta serie Aparte veremos como tres pingüinos aparecerán en sus vidas Que serán nombrados como uno, dos y tres en sus espaldas Nombre muy complicado Sí, para diferenciarlos y distinguirlos Y luego otros personajes que se irán sumando Y que irán enriqueciendo mucho a la serie Como por ejemplo Ringo En la que veremos que su evolución irá creciendo muchísimo Desde cómo comienza hasta cómo termina esta serie Parece un personaje completamente diferente Ringo es una chica que cuando empieza, cuando acaba la serie Parece un personaje completamente diferente Y piensas por todo lo que ha pasado a lo largo de la serie Y es normal que sea un personaje completamente diferente Y luego, bueno, luego también cabe destacar otros personajes Como la Reina de Cristal La Princesa de Cristal Ah, la Princesa de Cristal Que es un tanto extravagante, muy creativa Me encantó su diseño, el personaje es fantástico Pero que no sabremos, bueno, a mí al final no me ha quedado muy claro su origen De dónde viene, de dónde sale, bueno, más o menos sí Pero como que quedan muchas preguntas en el aire sobre ella Sí, quedan muchas preguntas sobre ella Sí, y bueno, luego otros muchos personajes que iremos conociendo a medida que avanza la serie Pero, y que irán enriqueciendo esta historia Pero bueno A mí me gusta mucho que el antagonista de la serie No está demasiado claro desde el principio Poco a poco se va descubriendo Y un detalle muy gracioso es que los cinguinos Adoptan la personalidad cada uno de uno de los tres hermanos Y de alguna forma vas viendo que las cosas que hacen los tres hermanos De alguna forma se reflejan, pero de forma estrambótica En el comportamiento de los pingüinos Eso es muy gracioso Sí, crea momentos muy divertidos y con mucho humor, sí Y bueno, vamos a pasar y vamos a hablar sobre el estilo artístico de la animación de la serie La animación de esta serie la verdad que es preciosa, es súper bonita Y nos ha llamado mucho la atención sobre todo en sus paisajes Que como veréis por ejemplo en la casa de los protagonistas En la misma habitación de Himari Son ambientes muy trabajados, muy detallados Con muchísimo colorido Y que nos han recordado por ejemplo a otras películas como las del estudio Ghibli En algunos casos Pero que no Sí, sí, la verdad que sí O sea, se nota mucho pues que está trabajado Que está muy cuidado y recuerda mucho No sabemos si estará dibujado a mano o no Pero a técnicas tradicionales La verdad que son escenarios No escenarios que son una maravilla Es uno de los mejores puntos de la serie en mi opinión Sí, sí Luego por ejemplo también otro aspecto curioso de esta serie Es que aunque está centrada mucho en el aspecto 2D También tiene otros espacios, otros ambientes O crea detalles con animaciones 3D Que junto con la iluminación crearán espacios muy distintos Y muy raros Muy raros, sí Algunos momentos muy raros Sí, por ejemplo los de cuando aparece la princesa de cristal Sí, cuando aparece la princesa de cristal todo se vuelve loco Siempre es locura Colores, muy creativo, muy original Que se nota que han querido trabajar mucho este aspecto Y... Sí, está muy cuidado hasta el último detalle En todos los momentos, la verdad Eso, desde los momentos en los que se ve más tradicional Hasta los momentos en los que prueban como técnicas más nuevas Ponen cosas por ordenador, escenarios locos La verdad que está todo muy bien trabajado Y nada, nada se sale de tono, ¿no? Todo encaja perfectamente con la temática de la serie La verdad que en ese sentido muy bien Toda la animación hace que cree un aspecto muy característico de esta serie Nada que ver con otras O sea, vas a ver cualquier imagen de esta serie Y la vas a reconocer enseguida Por todos estos aspectos que hemos dicho Originalidad, creatividad y mucho colorido Exactamente, la verdad es que sí Luego nos gustaría comentar acerca de la banda sonora, por ejemplo Que es una banda sonora que nos ha gustado mucho Nos ha gustado porque cuenta, por ejemplo, con un montón de canciones Que son de grupos de pop reales japoneses Y con canciones muy buenas que puedes escuchar en cualquier momento Y que la verdad es que le dan a la serie de nuevo Junto a todo este colorido y estos escenarios Pues un ambiente único O sea, creemos que en general El aspecto artístico de la serie Tanto aspecto artístico Dibujado, digamos Estético como musical Todo, sí Está todo muy, muy cuidado Y es una serie que apunta a destacar precisamente por eso Sí Además, bueno, nos gustaría mencionar Cuando decíamos lo de la banda sonora También hay un tema en concreto Sí Que se va a repetir, sobre todo durante la primera mitad de la serie Se va a repetir que en casi todos los capítulos En unos momentos muy puntuales Sí Estás casi deseando que llegue ese momento, ¿vale? Estás deseando en cada capítulo En el animativo del colorido, en la música A ver cuándo pasa ya La locura No sé Y luego también destacaría el ending Sí El ending me parece muy bonito Muy relajante Incluso a veces No es como muy... Tiene la calma Me parece muy chulo Me parece también muy acertado Incluso muchas músicas que acompañan los momentos más dramáticos También los más tensos Las vas a diferenciar muy bien Cuando empieza este momento Sobre todo eso Por la banda sonora Y transmite muy bien este sentimiento Un aspecto que nos gustaría comentar Al que hemos estado hablando bastante tiempo sobre esto Sí Es... En la animación Hay un aspecto muy característico Y es cuando los personajes están, por ejemplo, en la calle O están en sitios públicos con más gente El resto de la gente En muchas escenas Aparece representado pues como muñecos En plan típico muñecajo de una señal de tráfico Sí, figura plana Sí, en plan figura plana Un icono Aunque no es nadie Sí, como un icono Y... Al principio te quedas flipado Otra vez me vas a decir ¿Pero qué es esto? Sí, es esto Claro, eso es la gente Pero nos hemos dado cuenta De que normalmente Este fenómeno Se da cuando el personaje, por ejemplo Se siente solo O cuando realmente Quieren darte la sensación De que no son personas Lo que lo rodea Sino de que es gente Una masa entera Es algo ajeno Una masa Que sigue una dirección O que está enfocada En otra cosa ajena el personaje Exactamente Te ayuda a centrarte en el personaje Y a meterte dentro de su papel En el que está rodeado de gente Que en ese momento No le interesa por lo que sea Por ejemplo, está haciendo una cola Y está esperando a que llegue su turno Pues no son personas No están pensando en ellos como personas Es la cola O cuando una persona se siente sola Se siente abandonada No tiene nadie que la apoye Todo lo que ve alrededor Son figuras que no son nadie No tienen cara No tienen... La verdad que es un recurso Que nos llamó mucho la atención Y que nos ha parecido muy interesante No sabemos Igual os parece una mierda Sí Pero igual nos gusta También sobre todo en esta animación O en esta serie Se centra muchísimo En el ambiente O en el paisaje del metro Que va a ser muy importante Ya que incluso A medida que avanzan los capítulos Hará una metáfora Como que avanzan las estaciones Hacia ese final Que... Hacia ese destino final Porque decíamos que esta serie Tiene mucho que ver con el destino Como que es esa línea El destino es la última estación Que ocurre en esa última estación Pero bueno Todo esto son nuestras impresiones Así que nos encantaría Que vosotros mismos Si la habéis visto Comentéis abajo Cuáles son las vuestras Y qué... Qué es la impresión Cuál es la impresión Que vosotros mismos Os habéis quedado Al ver esta serie Y tanto si la habéis visto Como si no Aquí os dejamos Unas pocas imágenes Para que veáis Cómo es esta estética Tan marcada De lo que os hablamos De lo que os hablamos El... Qué es lo que os hablamos Encontro de que os guste Encontro de que os hacéis Así que bueno, después de hablar de este anime Solo queda poner la nota ¿Qué? ¿Cuál es? Pues no tenemos ni idea Ya, sí Ahora que es muy complicado Después de hablar con todo el equipo de Tayaanime Tenemos opiniones muy distintas Hay gente que simplemente la ha visto y no le ha gustado nada Gente que ha llegado a más profundidad Y le ha sacado ese gancho que tiene Es una serie muy complicada Por lo tanto os la recomendamos Pero siempre desde un punto que Si os apetece profundizar más en ella Le vais a sacar ese sabor, ese gusto Pero si simplemente queréis pasar por encima Y ver a ver de qué va Tal vez no sea la mejor serie Puede que sea mejor que la dejéis para otro momento Si no os apetece ver algo En el que tengáis que pensar un poco más de lo habitual O interpretar más de lo habitual Más que pensar Hay que interpretar muchas cosas Es cierto que vais a disfrutar la banda sonora igualmente Vais a disfrutar la animación Porque la verdad es que se disfruta Es algo que para eso vemos también anime Porque si no leeríamos manga Que también leemos manga Pero bueno Es la diferencia también un poco La animación y la banda sonora Pero Hay mucho más detrás de esa animación Y de esa banda sonora Hay una historia Hay una historia que sus creadores La verdad que Han pensado mucho en ella Sí, han trabajado mucho Y han trabajado todos sus aspectos Así que Es difícil poner una nota Es difícil llegar a un consenso Puede que si profundizáis Lo veáis como una serie de 10 Puede que si no Igual la veis como un 5 pegado Exactamente Así que no sabemos qué deciros A nosotros Nos ha gustado Creemos que hace falta volver a verla Que lo hemos estado hablando Queremos volver a verla Porque es una serie que nos ha dejado Una buena impresión Pero creemos que todavía Podemos rascar mucho más Así que Lo dejaremos a vuestra elección Podéis atreveros O puede que no Contadnos que os parece Y nos vemos en los próximos vídeos Dadle a like Y suscribiros si os gusta el canal Nos vemos Bueno y no lo hemos dicho Nos ha olvidado Pero esta serie Está llena de pingüinos Yeah Por todas partes Mastanas Felicidades Todos los hospitales Se llaman lo que quede Los pingüinos Todos los pingüinos La locura de los pingüinos